Hey máquinas, os quiero, bueno ya le conocéis seguro a Andrés, pero quiero presentarlo porque le quiero dar la bienvenida a la Black Room, literalmente a la élite más élite de todas, y yo no creo en las casualidades, se acaba de pillar un Ferrari blanco, y yo me acabo de pillar un Ferrari blanco, bro, estuvo como días, no han sido días aparte, no hay casualidades, y máquinas, quiero que nos enseñe un poquito del Ferrari que se ha pillado, y que nos resuma un poquito cuál es su historia para que le podáis conocer, porque antes de nada, para que entendáis lo que es la Black Room, para mí es la gente en la que ya más confío, me da igual que sector esté, él está en el trading, entonces al igual que en el trading, como en el coaching, como en cualquier sitio, como los coches, modificaciones, es muy difícil lidar con gente que no te vayan a dar por el objeto, sabes, en todo, todo hay falsos maestros, entonces yo en mi Black Room he habido muchas veces que no he dejado entrar a la gente, porque yo tengo que conocer a esa persona, él lleva tiempo en la escuela, en la vida y piso, eso es la Black Room, si alguno queréis aprender de trading o tal, él es un tío que está, es un gran tío que podéis aprender, y cualquier cosa en el mundo, tenéis que tener cuidado con quien vais, porque vais a gastar dinero todo el tiempo, pero imagina, enséame primero el coche, enséamelo, que es, que es, que es, bro, es un sueño hecho realidad, por encima de que Ferrari es, esto, no tiene comparación con ningún otro carro, yo creo que tú que has tenido todos los carros, sabes que Ferrari es un ícono, así que esto es primero un sueño realidad, mira que me pasó, cuando lo compré, me lo llevé, estaba haciendo videos, todo, llamé a mi mamá, y le estoy mostrando todo, y yo como que, ok, tal vez de alguna manera yo ya lo he normalizado, por todo el trabajo que vengo poniendo todos estos años, y mi mamá como que se detiene un momento y dice, hijo, te compraste un Ferrari, es como que, wow, eso era el sueño máximo de siempre, ahorita apenas 27 años, ya está aquí, Ferrari F8, tributo, vamos por aquí, por atrás, bro, que no se ve la luz, aquí se va a ver mejor la luz, es precioso, bro, el Ferrari, el body kit, 1016 Industries, que es la misma empresa que modificó tu, Urus Whitebody, mismo kit que el Urus, todo el body kit, fibra de carbono, capristo, el exhausto, yo creo que son de los exhaustos más grandes que he visto en cualquier carro, tiene los rines Ancri, que también el que sabe de rines, sabe que rines son esos, le voy a dar la vuelta, que tenemos aquí a su chica, que por cierto, yo creo que fue por su chica que entraste, no, yo te vi a ti en Sephora, verdad, algo así, me viste, y fue como, yo vi antes a ella que a ti, si, yo había acabado de comenzar el reto de los 90 días, y yo estaba loco con el gym dándole, porque estaba muy flaquito, ahorita ya obviamente he puesto volumen, pero ella quería ir a comprar maquillaje en Sephora, yo la dejé y le dije, me voy corriendo al gym, y cuando está allá me dice, amor, aquí está Yao, y yo, háblale, 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 no, cómo le voy a hablar si no lo conozco, entonces le escribía a mi suegra, a su mamá, le digo, mami, dile que le hable, dile que le escriba, que se acerque, y yo le digo, háblale, háblale, entonces, bueno, ella se te acercó, te mostró mi perfil en Instagram, te dijo, él te va a escribir, entonces yo ese mismo día te escribí, de una a la VIP, acción masiva, y esa es la misma cosa que tenéis, que cuando veáis señales en la vida, sabes, o no hay casualidades, todo pasa por algo, y la verdad que yo, bro, es como, ahora resumes un poco tu historia para que la gente lo vea, yo vivo por esto ahora, por verte a ti cumplir esos sueños, y ya no, obviamente tú ya has cumplido muchos sueños, pero, es, al final estás empezando también, pero, ¿qué pasa?, que lo que me gusta, es que tú estás ayudando a otros a hacerlo, bueno, porque no es lo mismo que alguien se compre un Ferrari, se compre un tal, y vale, sí, que lo mire, pero que alguien se compre un Ferrari, esté enseñando a otras personas, como, ya no es por comprarse un Ferrari, es que, el hecho de que tú te puedes comprar un Ferrari, significa que puedes impactar a otras personas positivamente, ¿sabes?, pero, cuéntales, máquina un poquito, resúmenles tu historia, y qué es lo que haces. Trading, 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 yo sí, gracias a Dios, tengo la historia de que el trading me cambió la vida, para muchas personas tal vez no fue así, y el trading llegó en cualquier otro momento de su carrera, de su vida, pero para mí sí, el trading me cambió la vida, yo vengo de universidad, negocios, vengo de, comencé a intentar en el mundo de las bienes raíces, pésimo, me fue súper mal, pero en eso encontré el trading. ¿Cuánto tiempo tardaste en tener unos resultados en el trading? Dos años, dos años, pero no es así para todo el mundo, definitivamente, a mí esos primeros dos años se me atravesó pandemia, el 2020, entonces eso complicó muchísimo todo, además mi ambiente, la pareja con la que estaba, todo era tóxico, todo era feo, alejado de Dios, malísimo, entonces me tomó esos primeros dos años, vengo de 2020, tener el año más difícil de mi vida, estar endeudados, tener cero dólares en el bolsillo, estar atrasado en la renta, pasé meses comiendo solamente avena y agua en mi nevera, no había nada más, por eso es que en las fotos del 2020 ustedes me ven y yo estaba en el hueso, literalmente, solamente comiendo avena y agua. 2021 fue que decidí hacer cambios masivos, dejar una relación que no me servía, volverme a acercar a Dios, volver a enfocarme 100% en mí, ponerme a trabajar mientras el trading avanzaba, ponerme a trabajar todo el día, todos los días, 2024 esto, bro, que todavía yo me cuesta un poco procesarlo, porque yo lo estoy viendo ahora, bro, y es brutalmente precioso este coche, y para ser turbo, pero suena brutal, si, es que el tamaño de esos capristos sigan, es como dice, al final yo he probado y he tenido todos los coches, y fíjate que Ferrari ha sido como la última marca que he llegado, pero, yo ahora es Lambo y Ferrari, es, pero, incluso, Ferrari es más, o sea, yo no somos mayores, yo tengo 33, pero ya como, ya sabes, pero, cada vez, es como, me apetece más, yo cojo mucho más el Ferrari que el Lambo, claro, porque el Lambo es mucho más incómodo, es mucho más, eso es una combinación perfecta entre y, de hecho, ahorita yo acabo de hacer una historia en mi Instagram, que ya el McLaren no me gusta, ya, o sea, yo te lo dije, cuando me pasaste, me pasó el, estaba entre dos, y me pasaste, y yo, bro, cuando pruebes, o ese Ferrari vs el Lambo, el McLaren ya no te va a gustar, es que, no sé, bro, es, McLaren es muy distinto a Ferrari, y Ferrari también es distinto a Lamborghini, yo lo veo como, obviamente, Lamborghini viene un poquito de Audi, ¿no?, lo ves un poquito semejando cosas, no lo mismo, pero, esto es eso, pues, no hay, esto no viene de ningún lado, o a ningún lado, ¿sabes?, pero, sí, 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 y, ¿qué es lo que tienes ahora también la escuela, no?, mira, yo comencé a ver mis resultados en mi trading 2021, y fue un resultado acelerado porque ya venía poniendo varios años de trabajo, entonces, cuando yo empiezo a tener ese resultado en 2021, y yo logro finalmente dejar mi trabajo y dedicarme solamente al trading, venía con esa idea errónea que vienen todos los traders, de que el trading es el último objetivo y el trading es esa meta final a la que quiero llegar, sí, venía con la misma mentalidad que viene todo el mundo, de que el trading es el objetivo final, y cuando llegue a ser trader rentable, entonces, ya, ahí acabo, no es así, resulta que cuando empiezas a tener resultados en el trading, el trading es algo que tú haces un par de horas en la mañana, y ya, entonces, tengo todo el día libre, y no tengo nada que hacer, y el trading es una actividad que no tiene propósito, más allá de simplemente hacer dinero, y pues ya nosotros a este nivel sabemos que el dinero no es todo, entonces, es como que, ok, me siento enfrente a una pantalla, gráficos, compro, vendo, hago dinero, se acabó. Eso es lo que pasa con todo, eso no va a entender a la gente que no ha hecho el dinero, pero cuando tú haces el dinero, yo momento que te sientes vacío, tienes que dar, de alguna manera, o sea, realmente, todo ser humano, todos somos hijos de Dios, vale, si no crees en Dios, no pasa nada, pues crees lo que quieras, pero, tu mamá, tengo que venir de algún lado, sabes, tú viniste de tu mamá, pero, ¿de dónde vino tu mamá? Ah, de su mamá, ya, ¿de dónde vino su mamá? Claro, el caso es, puedes creer lo que quieras, pero hay algo más, vale, hay como la mamá mayor, ¿no?, o el papá mayor, el caso es, tienes que entender, ¿cómo fuimos creados?, fuimos creados para crear nuestra mejor versión, vale, que eso es lo que, nada, está quemando la ciudad, aquí ha pasado, policía, ¿no?, policía, sí, yo lo que me da cuenta es, fuimos creados para crear nuestra mejor versión, que eso nunca acaba, eso nunca acaba, es infinito, ¿no?, pero, claro, tú, obviamente, al igual que yo, hemos hecho eso muy bien, mira eso, ¿vale?, claro, mira, mira tu cuerpo, mira la, 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 la mujer que tienes al lado, ¿no?, o sea, yo la conozco de poco, pero se ve una gran mujer, solo de comunicación, de duro, tienes una gran relación, ¿no?, mira la, mira que tienes, yo, claro, yo, a mí, bro, yo nunca nadie me ha mandado un mensaje, en el pavo, oye, con tres, esto, tal, ¿sabes lo que te digo?, o sea, yo en cuanto expongo a la gente rápidamente, me dicen que la ha estafado, que no sé qué, o sea, ha hecho las cosas muy bien, en todas las áreas, pero es que pasa, llego un punto y ya la tiene, es como, te quedas como, claro, más dinero no te va a hacer más lleno, o sea, esa es la fase en la que trasciendes, ¿no?, y das a otras personas, ¿no?, es como, todos los que están en tu posición, a ponerse en forma, a hacer dinero, a tal, y eso es parte de la vida, la gente que no comprende eso, es porque no ha, no ha, no ha, no ha autorrealizado mucho, y no ha conseguido muchos de esos deseos egoístas que tiene, que todo el mundo tiene que hacer, todo el mundo tiene que comprarse lo que se quiere comprar, el reloj, o cepillarse a las 10 que se quiere cepillar, todo eso hay que hacerlo, porque si no te lo quitas del sistema, no lo vas a entender, pero cuando tú lo vayas a hacer todo eso, ¿qué pasa ahora?, se ha acabado la vida, de liberación, necesitas, es lo que yo ahora estoy totalmente, te enfocan eso que es en otras personas, y tú obviamente estás en ese camino, ya vas entabanzado también, y al final a mí me encanta también esto para dar exposición a gente, tú estás en el trade, oye, si queréis aprender de trade, podéis decir, Andrés, aprende de trade, ¿sabes?, y que entiendan como todo es un proceso. Y lo que pasa con el trade en español, bro, es que yo tuve que aprender inglés y saber inglés es para realmente aprender, yo aprendí de Cubans, que a esos días lo conociste. Siempre pasa eso, yo aprendí también de la gente en inglés. Bro, la información en español no era información de calidad, eran literalmente los propios vendehumo que te llenan la cabeza de cualquier cosa que no sirve, entonces cuando yo aprendo esto aquí en Estados Unidos en inglés, yo digo, bro, esto hay que enseñarlo en Latinoamérica, en español, sí o sí, porque nadie lo está haciendo de verdad, y de ahí empiezan a hacer todo, un amigo de la universidad me escribe, Andrés, dame clases de lo que estás haciendo, lo estoy viendo, tal, le cobré como 200 dólares esa vez por dos semanas de clase, o sea, definitivamente por dinero no era, entonces empecé ahí y él boca a boca fue creciendo porque a él le resultó, él me empezó a recomendar y yo sin querer ser mentor, sin querer hacer nada de esto, la gente me empezó a conocer. No entienden, no entienden, la pena es que no están juntos, están puestos aquí, bueno, ya luego no ponemos juntos, pero lo que no entiende la gente es, todos somos coaches, ¿sabes? Es el mejor coach del mundo, lo tengo yo, está todo aquí, Jesús, es el mejor coach del mundo, aún al día de hoy, lo menciono yo, lo menciona, es la persona más famosa del mundo, ¿vale? Y sigue con nosotros, pero todos somos coaches, la gente, oh, es coach, sí, todos, aquí te escucha a tu mamá o a alguien, solamente a tu mamá, pero tú dices, eso es algo normal, cuando vas a coger un coach, ya sea en el fitness, ya sea en el training, ya sea en lo que sea, asegúrate de que él haya hecho eso y de que tenga casos de éxito, de gente que habla bien y tú te vas, comproba a ser verdad, realmente es muy difícil que te la meta, si tú haces tu investigación, por ejemplo, la gente ve a alguien con un Ferrari, soy trader tal y rápidamente le paga, sin hacer una investigación, sin ver que tiene un canal de YouTube, que tiene años de contenido, que tiene tal, que se junta con gente reputable, claro, es al final, es culpa de uno, además, se lo merece, seguro, pero bueno, vamos a comer un poco y ya la seguimos, lo quiere. Máquinas, me flipa esto, me encanta hacer esto, vengo de comer con Andrés, miembro de la Black Room, y me encanta crear este tipo de relaciones, o sea, me siento muy identificado, toda la gente que entra en mi Black Room, son gente top, con las que he trabajado ya, y me encanta llevarlos a todo nivel, o sea, me recuerda a Andrés, al punto que estaba hace unos años, y es increíble, es increíble, yo realmente no sé nada, yo no sé nada, esa es la actitud que tengo, por eso crezco tanto, soy capaz de recibir tanta sabiduría cada día de la fuente, gracias a esta actitud que tengo, ¿no?, porque cuando tienes una actitud prepotente, de que ya sabes todo, no aprendes mucho, pero, nada, simplemente quería compartir con vosotros que lo que, ahí el cinturón, voy a ponérmelo, estos cerradís pitán por todo, bro, ahora se para. Compartir eso, Máquinas, que realmente es muy cliché la frase esa, mucha gente lo dice, de, oh, yo ya no quiero nada, tal, realmente la mayoría de personas que lo dice no lo está sintiendo, ¿no?, hay una diferencia entre decir algo y sentir algo, ¿sabes?, a decir algo y decirlo por decir, ¿no? realmente todo el mundo sabe si está diciendo algo por decir o lo está diciendo por, por, por quedar bien, y eso al final tú no puedes mentir a una cosa que se llama conciencia, ¿sabes? ¿Te vas a callar ya o no? Esto, lo único que los ferradís pitan demasiado, bro, esto lo tenían que, que solucionar, pero, me refiero, estaba hablando antes con, con Andrés y su chica y hablábamos sobre cómo realmente tú no puedes, tú sabes lo que piensas, sabes cómo actúas y tú no puedes mentirte a ti mismo, tú no puedes mentir a tu conciencia cuando por mucho tiempo la mientes, llega un punto en que te sientes tan culpable que no puedes, no puedes convivir con ello, quiero enseñarnos algo masivo que por fin le ha llegado, por fin le ha llegado la placa que se merece el Bugatti porque realmente yo no compro el Bugatti, lo voy a enseñar. Si hay muchos reflejos ahora con la luz ahí, pero, fijaros, es negra la placa. No fui yo, no fui yo. Ahí tenéis quien fue, máquinas, masivo. Sí, brutal, siempre agradecido, máquinas, siempre agradecido, siempre. Siempre agradecido con lo que tengo, pero insatisfecho con la idea de no progresar, porque si no progreso significa que no estoy poniendo trabajo, si no estoy poniendo trabajo significa que estoy trabajando para el de abajo, ser un vago. Estamos fabricados para trabajar, para servir y para compartir con el mundo todo lo que tenemos. Sea lo que sea que tú seas, puedes salir a una persona en algo en algún momento ahora mismo. Así que, máquinas, let's get it. Gracias.